Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Tras Camila Hams y Rodrigo de Paul haber anunciado que se están reconciliando, es decir, que van a tener una buena relación de exparejas por el bien de sus hijos. Hasta hace poco Camila fue cuestionada en una entrevista sobre lo que opina de la nueva relación de su expareja con Tini Suesel y qué haría si se la encontrara en la calle, a lo que Camila respondió, no creo que se arme una conversación, pero no hay problema, donde también expresó las siguientes palabras. No puedo opinar mucho al respecto de la relación de Tini y de Rodrigo, está todo bien, obvio que les deseo lo mejor, él es el padre de mis hijos y compartimos muchos años juntos, el resto de las cosas me lo guardo para mí. Fueron partes de las palabras de Camila, donde también negó darle una nueva oportunidad de amor al futbolista. No hay más que una relación cordial como madre y padre. Lejos de un acercamiento amoroso, concluyó expresando Camila Holmes, sobre los rumores que se habían desatado de que si ella y Rodrigo se estaban reconciliando en un ámbito amoroso, más bien si hicieron las paces por el bien de sus hijos para mantener una mejor relación. Y también estuvo opinando sobre la nueva relación que ha mantenido con Tini, donde como dijimos antes, anteriormente estaba dispuesta a juntarse con ella, pero expresó que no mantendrían una conversación. Déjenme sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.